Han llegado un par de maestros de la actuación, personas comprometidas, que ven el arte con otros ojos, que han dejado legado con personajes, pero también como profes, específicamente uno, y que estrenan películas el 25 de diciembre. Y los veremos como Rubén y Enrique en el Paseo Cien. ¡Bravísimo para Julio Pachón y Víctor Hugo Tres Palacios! Julito, bienvenido, ¿cómo van? Muy feliz de estar acá, gracias por la invitación, queridos. ¿Cómo van? Bello, bien. A ustedes por acompañarnos. Contento, contento con todo esto en vivo, con la gente. Estamos aquí con la gente. Con el pueblo, hijo de madre. Y fuera de los horarios, además. Gracias por estarnos acompañando un viernes en estas horas de la noche. Oigan, la vida, como lo estaban diciendo ustedes hace un momento, comenzó, pero en el agua. Y en el agua la vida más sabrosa, por eso es que tanto nos gustan los famosos paseos de olla, Julito. Totalmente, totalmente. Y los que no han ido a paseos de olla, aquí van a aprender qué es un paseo de olla, ya que es lo que se necesita para un paseo de olla, se van a divertir muchísimo. Víctor Hugo, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar lo que somos? Esto es Colombia. Tal vez nosotros vivimos en una burbuja, en la ciudad, en un edificio. Sí, pero eso es lo que pasa en el 80% del país. El río, el paseo de olla, los conflictos familiares. Y esto es lo que revela esta película. Pero nos cuesta en qué sentido más? No sé, a veces vemos estas películas por encima del hombro. Hay personas que dicen, ay, no paseo, yo ya no, yo me voy a glamping. Pero eso somos. Hay de todo, hay de todo, pero la gran masa colombiana valora esto. ¿Qué más es lo que hay que llevar? El botiquín. ¿Un botiquín? Sí, yo nunca había pensado. Es muy importante llevar doble calzoncillo. Siempre. O sea, no te vas a devolver para la casa con el jopo mojado. Uy, pero pasa y eso genera una rasquiña extraña ahí en el jopo. Un doble pantaloncillo. Una peladurita. Una peladurita. Ahora, para chicaneada, unas gafitas. Un gafitas, no cae mal. Claro, claro. Bueno, Rubén, este señor, este patriarca, que hay un punto en la película donde algo pasa y le mueven un poquito ese patriarcado. Y es que la señora llega con el nuevo. Ay. Sí, llega aquí con el padrastro del niño. No puede ser, hombre. ¿Y qué pasa en el corazón de Rubén? No, no, pues eso es lo más duro, porque él todavía no ha aceptado la separación con la esposa, ¿no? Y llega con uno más joven, negro. Más delgado. Negro, de un 80. Está bueno, está bueno. El tipo tiene melanina. Las cosas como son. Sí, 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 me la puso. Esa vara sí me la puso muy alta. Sí, literalmente. ¿Qué es el personaje que hace, Julián Díaz? El personaje que hace el gran Julián Díaz. Qué bueno, qué bueno. Gran actor. En tu caso, Víctor Hugo, Enrique. ¿Quién es este hombre? Enrique Cabello. Cabello. Somos la familia Cabello, podrás notar. Pero qué ironía. Se nota por la abundancia. Ahí comienza la gracia de la película. Ahí comienza. Hago a Enrique Cabello, el papá de la familia, con mi papi. ¿Qué más te cuento? Es un hombre que, como te decía, adora nuestras costumbres, las defiende y cree que los colombianos somos valiosos. Me identifiqué inmediatamente con eso. Inmediatamente. ¿Cómo es él como esposo? Es un tipo que ama a su mujer. Así siempre sale bien. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad. Junior, tu papá. Ah, este raco, hombre, no mal. Bueno, quiero emojis. Que hay unos emojis atrás. La línea dinámica. Sí, sí. Agarren los emojis, por favor, que están atrás. ¿Qué carajo? Porque vamos a desnudar las realidades de un paseo de olla a través de los emojis. ¿Qué hacemos? Si están de acuerdo, verde, sino rojo. Uno por uno, para que puedan tener el micrófono también. O puede ser los dos. Y arrancamos con esta. El sancocho se hace en la olla más grande y negra, que no se usa sino para ese menester. O sea, olla exclusiva para el sancocho de río. Claro, para otra cosa no se puede utilizar. Si no, esa vaina no tiene sabor. ¿Qué tiene esa olla? No, tiene el condimento, el saborcito, el quemadito de la olla. La cuestión, la cuestión. Como dirían las abuelas, está curada. Está curada. ¿Cómo se lava para no quitarle esa curada? ¿Cómo se lava? Sí, porque si no se le va el suelo. Porque en el río no se puede lavar, ¿no? Estamos contaminados. No, pero no se puede dejarla lavada desde ahí, ¿no? Se acaba y se lava en el río. ¿Al natural? Hasta el otro año. Y que suelte su cosilla. Muy bien, Moni Molano. Muy bien. Estamos de acuerdo. Siguiente. Esta me gusta la que sigue. A ver, a ver, a ver. El paseo de olla sin neumático no es paseo. No, papá. ¿Quién se encarga de llevar ese neumático? Generalmente la tía. Generalmente la tía. La tía solterona. La tía solterona. ¿Y tiene que llevar el neumático? Sí. ¿Y quién es el que más disfruta de ese neumático? Es generalmente el abuelo. ¿Qué se siente seguro? Sobre todo cuando le ha pasado lo que le pasó. Y le toca llevar a flota. Que lo van a ver. Le llevaron, tú sabes, al moreno. Él tiene que demostrar ahí que está entero todavía. Claro, claro. Macho proveedor todavía. Siguiente. ¿El limón es el truco máximo para espantar los mosquitos? ¿El limón? Sí, el limón. Sí. ¿Puede funcionar? No sé. Yo no sé por qué el limón con el sol no combina bien. Mancha. Eso puede ser. No estoy de acuerdo. Julio Pachón, defiende. ¿50, 50? Ah, perdón. Defiende tu argumento, Julio. ¿De dónde salió eso del limón? Yo no lo había escuchado. Si mancha la piel. Mancha con el sol. No es una buena idea. Pero el limoncito sí sirve para quitarse el olor de la comida de los dedos. Cuando se pega su olor a pescado o a gallina. Claro. Ahí se sirve. Y también para todos los malos olores en todos sentidos. Esta es su última definitiva y es respetuosa porque todos en el fondo en este momento somos rolos. Ya todos somos de acá. Todos somos bogotanos. Pero Rolo, que se respete, va al paseo al río de Oya con chancla y comedias. Yo no sé si los tiempos han cambiado. Diría que sí, pero ha cambiado. Comedia negra. No, colores. Colores. ¿Llevan comedias a la playa, al paseo de Oya? Sí. No, dicen que ya no, ya no. Sobre todo a ciertas edades de julio porque va a ir a entrar un frío por ahí. Claro, claro. ¿Le entra un frío? Claro. En el río con media, pero para la avena varice. Apretada. Yo quiero saber cuál es la funcionalidad de la media en un paseo en tierra caliente. A la playa, al paseo de Oya, ¿para qué sirve la media? Ah, para los mosquitos. No era limón, era la media. Era la media. Y cuando a uno le dicen como cachaco, porque todo lo que salga de ahí, ese rotico es cachaco. Cuando al cachaco le dicen, vamos a jugar fútbol en la playa, ¿qué hace el cachaco? Tenis y media, papá. Porque descalzo, nosotros vamos a jugar ahí. Y perder. Bueno, en la playa con esa temperatura. Esta entrevista está cambiando de todo. Sí, pero... Muy bien, atención. Vamos a escuchar una canción que va a llevar a Julio Pachón a un momento específico de su vida porque tuvo la fortuna, el placer y el honor de compartir con un grande de la comedia en Colombia. ¿Cuál es tu género favorito de música? ¿El que más escuchas? El tango. El tango y en este caso el bolero. En este caso el bolero. ¿Y en esta época decembrina? Ya te situaste. Te situaste. Sí, ya se situó. Ya él sabe para dónde vamos. ¿Suena la canción? Suena la canción. Suelta la carepalo. Estamos en deuda, Julito, con el chinche. Estamos en deuda de rendirle un homenaje, de apreciar lo que hizo en el arte en Colombia. Total, total. Yo tuve la fortuna de conocerlo, de ser amigo, muy amigo de él. Me ayudó mucho. Él fue además de gran artista. Bueno, esta canción la compuso. Se la entregó a Olimpo Cárdenas. Nada más y nada menos. Después Charlie Saab también la volvió y la retomó. ¿Y su versión? Pero además el chinche era un artista integral, músico, escritor. Pues el chinche fue una de las comedias. Yo todavía la veo a veces en el canal Señal Colombia. Sí, en la repetición. En la institucional. Es hermosa esa comedia, los personajes tan de verdad, tan lindos. Y él como persona, una gran persona, fue diputado ocho años de la gobernación de Cundinamarca. Y ahí llevamos a cabo 24 montajes por todos los municipios. 24 obras de teatro montamos con los... Y él fue el que participó económicamente en todo. No, una gran persona. ¿Cómo era el chinche fuera de los escenarios, de los rodajes? ¿De qué se hablaba con él? Una piquiña. Ya le respondió. ¿Eso qué quiere decir? Eso sí era un chinche, de verdad. Por eso le decían el chinche. Sí, por eso le decían el chinche. No, tenía dichos para todo. Para todo tenía dichos. Todo el tiempo. Era una gran persona, un gran padre. Un man que además murió feliz, dejando su familia muy estable. Un hombre de familia, totalmente de familia. Que además en la época que él hizo la televisión hubiera podido coger otro camino. Que le pasó a otros compañeros de él. No, él era una persona súper responsable, muy respetuoso, pero sí muy mamador de gallo. Era un man súper divertido. Víctor Hugo, ¿debieron volver a este tipo de comedias costumbristas en la calle, con color, con personajes? Por supuesto, eso es Colombia, eso es lo que somos. Y los medios de comunicación y el arte tienen esa responsabilidad. Porque la sociedad necesita verse. Una sociedad que no se ve es una sociedad que no se ama. ¡Pam! ¡No! ¡Tómalo tú! Y Junior es tu papá. Es tu papá. Es una sociedad que no se ama. Ese me gustó esa frase. Eso está para Facebook. Repítela, repítela, repítela. Una sociedad que no se ve es una sociedad que no se identifica y en consecuencia no se ama. Ahí lo mejoraste. Ahí está. Mire, ya regresamos. Óyeme, no, antes que él no regresa, se va a quedar con el bono. Se va a quedar con el bono. Es que me confundió, hombre. ¿Qué va a comprar con ese dinero de pesos? Me gambetió y yo mordí el anzuelo. Acuérdate, Marcia. Yo mordí el anzuelo. Muy bien. Habemos bono de un millón de pesos cortesía de la carrera 13. Y la reina tiene la trivia. Lo hemos repetido en varias oportunidades. Sí. Un tip sobre la carrera 13. Esto lo mencionamos. Este trípode fundamental que respalda cada una de las compras. No, está muy complicada. No, porque usted sabe inventar. Póngala más fácil. Invéntese las otras opciones. Dime una cifra mejor. Bueno, una cifra. Dime una cifra. ¿Cuántos años llevan las empresas que hay aquí? Ok. De trayectoria. De trayectoria. Eso también lo hemos repetido hasta el cansancio. Sí, eso también. Muy bien. A. Dos años. B. Cien años. C. Treinta años. Sí, sabe. Conteste ahora. Sí, sí, no. Pues ya sabe qué hacer. Venir a la carrera 13 de Electrodomésticos. Y esto todo por la red X o antiguamente llamada Twitter con el numeral Bravísimo 2023. Tati Fernández, Junior. Tu papá. Lo que sí sé es que suena así. ¡Vamos! ¡Vamos! Así se llama este género. Un chandé. Chandé. Quien danza es garabato. Es garabato en la danza. Es el garabato. ¿A dónde te lleva, Víctico? Me lleva a mi infancia, ¿no? Con mi hermano Legis. 7 de diciembre. El 8 de diciembre las velas se ponen en la madrugada. Es como debería ser. Exacto. Entonces tú te despiertan de niño, 2 y media, 3 de la mañana. Y es la locura porque vas a ver el amanecer. Entonces esa vaina era fantástica ver que está amaneciendo. Mamá nos da una cajita de velitas bengala. Oíste, no teníamos mucha plata, por supuesto. Para esas 3, 4 horas. Y los traqui-traqui que le dicen allá, los totes, nos daba 10. 5 a cada uno. Había que tasarlos. Sí. Nos íbamos administrando. El primero, tot, 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 tot. No disfrutábamos. No era la angustia que quedaban 4. Pero, Marce, a pesar de esa escasez en todos los sentidos, el amor era abundante. Entonces cuando yo oigo... ¡Qué linda la fiesta! No, bellísimo, bellísimo. ¿Y qué pasaba en el transcurso de esas horas? ¿Cómo a nivel familia? ¿Qué sucedía? ¿Cómo se pasaba el tiempo? Éramos los 3 hermanos y mi mamá. Esa era la familia. Nada, jugar. Jugar, estar juntos, ver luces. Mucha calle. Mucha calle. Mucha brisa. Acuérdate que el Joe compone brisa de enero que tumba tu techo, ¿no? Brava. Y la brisa viene desde noviembre. Entonces ese calor que ha hecho todo el año y esa brisa que apaga la vela, ¿no? Y uno protegiendo la velita con el farol, ¿no? Es una experiencia. Es todo perceptual. Todo eso está en el cuerpo, en la memoria, ¿no? Qué lindo, Julito, la diversidad de nuestro país. Vos en una región, Víctor, bueno, otra. Cada uno a su manera, como en torno a lo mismo, pero con una forma diferente, con otro estilo. Claro, porque Bogotá, pues, es más frío, entonces... No. Acá se ponen las velas, es en la noche, un ratico. Sí, el tralongo. Y se dejan los faroles ahí. Sin embargo, ha cambiado mucho. Yo soy de un barrio también popular. Yo nací en Las Cruces y, bueno, después me quedé en El Quiroga. Y los barrios populares sí disfrutan mucho la Navidad, ¿no? Y las velas y todas las... Vas a un barrio popular y está iluminado. Los días de velita son especiales. Entonces, sí, también los recuerdos míos de infancia también. No con la música aquí de mi compadre. No con tanto swing. Más acá, más... Más contenido. Más chiquiri, chiqui, chiqui, chiqui. Un diablo, que no hay otro diablo. Aunque no falta la familia fiestera también. Esta es la orquesta de Adolfo Echeverría, ¿no? El original, ¿no? Sí, claro. El original. Después lo grabó Diomedes. Después lo grabó Diomedes. De esta dinámica de canciones pasamos ahora a frases. Frases claves. Que los representan, que los identifican, que hacen parte de su filosofía de vida. Y arrancamos con esta primera. Julito Pachón. Ayúdanos leyendo, Julito. El tema es alcanzar a leer, Julito Pachón, lo que salga ahí. Yo les tengo fe, ya va a aparecer. Sí, Julito. Le haré una oferta que no podrá rechazar. ¿Y dónde sale eso? Me gusta, me gusta. ¿Quién te la dijo? ¿A dónde la sacaste? No, esa es del Padrino, de la película. Es en el segundo. En el Padrino 2, que lo hace Robert De Niro. Hace Vito Corleone. Y entonces él va y tiene que arreglar con el malo de ahí del barrio. Va y lo mata. Y cuando le preguntan qué hizo, le dice una oferta que no pudo rechazar. ¿Y has usado esta frase en tu vida? ¿En qué momento? ¿En algún momento? Ahí la vaina se complica. Ahí se complica la cuestión. ¿La has usado al momento de comprar algo? ¿Cuándo está negociando? Con una mujer. No sé. ¿En qué momento han negociado? Todavía no. Todavía no. Espero no tener que utilizarla. Pero uno, por ejemplo, cuando va a rendar un lugar, un apartamento, uno puede decirle al señor, mira, le va a hacer una oferta que usted no va a poder rechazar. No va a poder rechazar. Me gusta ese enfoque. Vamos con la de Víctor Hugo. A ver qué dice. Que aparezca, por favor. Léela, Víctor. Deja que te pase. He escrito dos libros. Este sería el tercero. La vida es eso, yo creo. Más que proponerse cosas, hay que permitir que las cosas nos ocurran. Porque a eso vinimos, a que nos pase la vida. Y generalmente empujamos, nos llenamos de miedo y no queremos que la vida nos ocurra. Y nos va a ocurrir. Entonces, para mí, ese será el título del tercer libro. De cosas que son inevitables en la vida. Pero qué puede haber sido eso que pasó, que te dejó un gran aprendizaje, Víctor. No todo, todo. O sea, todos los días que respiro es un aprendizaje. Este momento es una maravilla estar aquí con Marcelo. Carajo, ¿cuántas cosas se nos pasan por la memoria? Hombre, menos mal que los baños del Hotel El Paraíso, Mariquita, no hablan. ¿Qué pasaron en esos baños? ¿O no debemos hasta ahí? Las desgracias, digo, las acacias. Las acacias. Estamos tirando el comercial. Ya no existe. No, no, no creo que ya no exista. Hay dos estilos, Víctor Hugo y Julio. Y quiero involucrar a los dos en la pregunta. El que escribe los sueños, el que se obsesiona con ellos. Va y en la Navidad ahorita lo hace, ¿no? Para el 2024 quiero esto. O el que fluye con la vida. ¿En qué lugar estás vos, Julito? Creo que esas son etapas de la vida, ¿no? Uno, el inicio, por ejemplo, de esta carrera actoral, comprometido, metido todo el tiempo, peleándola. Sigo apasionado con mi arte, pero ahora dejo que la vida, las cosas fluyan. Deja que te pase. Sí, deja que te pase. Está muy bien eso, Víctor Hugo. Porque van llegando cosas buenas, ¿sabes? Si uno está tranquilo, las cosas van llegando y van llegando. Uno buscarlas. Era uno muy... Yo era muy ansioso antes y la ansiedad a veces detenía las cosas. Entonces yo creo que con el tiempo uno va entendiendo que van llegando las cosas que uno mismo ha ido buscando, ha ido elaborando y eso deja que te pase. Y por tu lado, Víctor, siempre ha sido así de... Deja que me pase o has manifestado. Yo nunca decidí nada, realmente. O sea, cuando jugué fútbol, que era mi pasión y quería... Y tremendo, tremendo volante por izquierda. Zurdo, zurdo, zurdo. Muy buen volante por izquierda. Que jugaba y simplemente lo hacía porque estaba en mi corazón. Apareció el teatro, dejé el fútbol, me fui al escenario sin pensarlo. Llegué a Bogotá, conocí a mi esposa, en 15 días estábamos viviendo. ¡Ah, caramba! Un hijo, dos hijos, tres hijos, tampoco lo decidí. Entonces ha sido así siempre. Yo dejo que la cosa ocurra, me lanzo el vacío y para mí esa es la vida. Pero sí tenías tu plan de tu escuela, de formación. No, 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 sí he sido una persona rigurosa. Que es diferente. Pero mi rigor ocurre aquí en este momento. O sea, no es algo que estoy planeando. En este momento estoy al 100 aquí. Ese es mi rigor. ¿Y eso te mantiene con esa piel lozana y fresca? No, y esa cabellera abundante también. A pesar de que los años también pasan. Pasan, pero no pesan. No pesan. Y hay personajes que dejan huella en la carrera de cada uno. Sí. ¿El de julio sería tu participación en Roa? En Roa. ¿Por qué? Fue la segunda película que hice con Andy Valls. Ok. Una película histórica que cuenta el hecho del asesinato de Jorge Luis del Gaitán, que finalmente no fue Roa. Es lo que dice la película. Y en la investigación que se hizo real, le echaron, es el primer falso positivo que hay en la historia de Colombia. Marca un antes y un después en tu carrera. En mi vida. ¿En tu vida? En mi vida, porque yo comencé a hacer televisión como en el 88, algunas cositas en Pequeño Gigante. Yo lo veía, yo lo veía. Bien pequeñito. Cuando llega el yo, yo siempre preparo actores, y estaba preparando unos actores para esa novela. Leo que hay ese personaje, y me dice el director Ernei Luna, ¿pero tú no eres costeño? Le digo, sí. ¿Cómo que no? Me dice, hazme el casting. Le digo, por favor, hazme el casting. Me digo, trae la cédula. ¿Para creerte que eras costeño? Demuéstrame que eres costeño. Llegué con mi cédula, mi sombrerito, mis gafas, ¿cierto? Y mi camisa de flores. ¡Suéltala, lombría de mulo! Y bueno, gracias a Dios llegó ese personaje. Me permitió reencontrarme con mis raíces, que surgiera un trabajo teatral que hago hace más de 10 años, que es La Nota Bacana. Que me encanta. Y hacer un trabajo cultural que hago en la región Caribe ahora. Es determinante en mi vida. Chicos, qué bueno contar con artistas como ustedes, que además vienen de orígenes, como dicen ustedes, de un poquito de escasez, de lucha. Y eso demuestra que se puede, Julito, que no. Que las limitantes con que el azar o... Marce, de escasez en lo material. En lo material. Pero la abundancia de vida y de amor no te la puedes imaginar, por lo menos en mi caso. No, sí, en el mío es lo mismo. En el mío, finalmente, no... Barrio Popular, pero no teníamos escasez de ninguna de las dos, tuvimos, afortunadamente. Pero, por ejemplo, a mi hijo lo que le enseño es eso, que el amor es algo que debe estar ahí siempre. Si lo material no está, pues hay que buscarlo, hay que trabajarlo, hay que obligarse a trabajarlo, pero que siempre haya abundancia de amor es lo más importante. Invitación rapidita para que no se pierdan el paseo 7. Por favor. 25 de diciembre, el paseo 7, en todas las salas de cine Colombia. El paseo 7, la vida viene del agua. Recuérdalo, el paseo hoy, el Sancocho Gallina. Báilate, pero báilate. El paseo 7, con la champeta del trespa. Está la champeta del trespa. En la banda sonora del paseo 7. ¿Está la champeta del trespa? A ver, tírate el paso. Pero no, está la palosa ahí por favor. Dejémosla para la próxima, porque el bravísimo y gigante para Julio Pachón y Víctor Hugo Tres Palacios con pocillito, con cobijita, con suscripción al Tiempo Digital.